Por las venadas de mi padre recorre la sangre tan bien como a mí. Sangre del indio que cae, que llora, que ama, que sabe sufrir. El indio aquel que mi madre amó porque sabe que es un hombre fiel. Gracias a Dios que es mi madre y que yo he dado un ser indio como él. Entre espinas y nopales crecieron mis padres y ahí nací yo. Y entre la tierra mi padre soñaba con darme una vida mejor. Yo no vivo entre tanta pobreza, vivo como mi padre soñó. Ambiciono tampoco riqueza, la sangre de indio que traigo es mejor. Limpio como mi padre. Música Música Sangre que pinto la tierra, la tierra que mi madre tanto adoró. Música Dejó mi madre la sierra, mi madre llorando tras el camino. Música Llegaba todo por darle lo que ella más tarde la vida le dio. Música Ya no vivo entre tanta pobreza, vivo como mi padre soñó. Música 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 Música